Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, quisiste renacer mi vida Aun sabiendo que era nuestro, no podía ser Esta situación, que bendita con las malditas No pueda seguir, que nadie así quiere mi vida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo, soñando, soñando Que tú estarás en mi lado, con siempre conmigo Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo, soñando, soñando, soñando Y así yo vivo, soñando, 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 soñando Y así yo vivo, soñando, 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 soñando Y tú estarás en mi lado, con siempre conmigo, con siempre conmigo ¡Bravo, Miriam! ¡Bravo, Miriam! ¡Bravo, Miriam! ¡Bravo, Miriam! ¡Sáquenle la foto!